Más o menos. Yo que me diste cuenta, ¿qué será tu vocación? Ya, de muy chico, de los 13 años, 14 años, subimos haciendo pecos. ¿Y a vos te gustan los cuerpos? Sí, la musculación. El trabajo, el trabajo muscular. Ah, ya. O sea, de muy chico ya tardamos de esas, hacía barra, y todo eso. Y además, ¿cómo te vinculaste al fútbol? Porque tú eras físico-culturista. Claro, competí en físico-culturismo. Primero pasé por el power-list, que es en la potencia, y de ahí pasé a la que se construyó. Y de ahí, este, traté perfeccionarme y viajar a Argentina en el 2003. Ahí es mi personal training ya con certificación. Claro, para poder acá venir y decir soy un perno. No, simplemente, este, buscar, este, como que más profesionalismo, un raro, así. ¿Cuál es el caso más complicado?